Y empezamos de esta manera para todos ustedes ¡Y los Echavanguitos! ¡Y los Echavanguitos! Yo vivo en las montañas donde nace el sol Donde la Pachamama me da su bendición hermosa creación Donde la lluvia trae algo iris de amor Y en las noches estrellas iluminan luz cuando pienso en vos ¡Y los Echavanguitos! ¡Fuerza! ¡Y los Echavanguitos! 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 ¡Arriba! 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 Nuestros hijos crecerán, en descansos correrán, en la tierra en que nacimos. ¿Por qué qué dice? Cantaré, bailaré, porque tú eres mi dulce amor. Porque tú eres mi estilo amor. ¡Arriba! ¡Pilotes a las formas que escuchen por terriba todo el mundo! ¡Pilotes a las formas que escuchen por terriba! Eres como el sol, que me da calor, que le doy gracias a Dios, por tenerte a mi lado. ¡Más fuerza! Nuestros hijos crecerán, en descansos correrán, en la tierra en que nacimos. ¡Pilotes a las formas que escuchen por terriba todo el mundo! ¡Pilotes a las formas que escuchen por terriba todo el mundo! ¡Pilotes a las formas que escuchen por terriba todo el mundo! Porque tú eres mi dulce amor. ¡Pilotes a las formas que escuchen por terriba todo el mundo! Porque tú eres mi eterno amor. ¡Pilotes a las formas que escuchen por terriba todo el mundo! ¡Pilotes a las formas que escuchen por terriba todo el mundo! ¡Pilotes a las formas que escuchen por terriba todo el mundo! ¡Pilotes a las formas que escuchen por terriba todo el mundo! ¡Pilotes a las formas que escuchen por terriba todo el mundo! ¡Pilotes a las formas que escuchen por terriba todo el mundo! ¡Pilotes a las formas que escuchen por terriba todo el mundo! Hoy estamos de pieza, no hay más que alegrar a las chicas. ¡Y el ritmo de las chicas! Nuestros hijos crecerán, pies descalzos correrán. En la tierra en que nacimos, poquita de pie. Cantaré, bailaré, porque tú eres mi dulce amor. Y ustedes cantaré, bailaré, porque tú eres mi entero amor. Música ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Para todos los corazones románticos en esta noche En esa perra que ya está ocurriendo poco Para todas esas personas que sufrimos por un amor ¡No sabes amar! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Basta ya! ¡No me hagas más, señor! ¡Márchate y mira vuelvo! ¡Gracias! ¡Gracias! Este amor se cansó de creer que esta vez ya no tienes perdón. Tú me haces sufrir, tú me haces llorar, tú me haces sufrir. Y te amé como a nadie en el mundo, pero tú no sabes amar. ¡Vamos! Hasta allá, no me hagas más daño, márchate y no vuelvas jamás. Este amor se cansó de creer que esta vez ya no tienes perdón. Tú me haces sufrir, tú me haces llorar, tú me haces sufrir. Y te amé como a nadie en el mundo, pero tú no sabes amar. Y te amé como a nadie en el mundo, pero tú no sabes amar. ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!